Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Monster Hunter 3. He estado a punto otra vez de decir Fenix Wright. ¡Wow! En fin, oh, tiene algo que decirme. Eh, parece que estás al tanto de todo lo que ocurre aquí, así que puede que esto ya lo sepas, pero... Los niños no paran de hablar de una criatura rara que vieron en el bosque. Al principio pensé que era producto de su imaginación, pero luego rinconea al niño que le vi hoy y escuché su historia de primera mano. Pero, parece que se trataba de un shakalaka. Los shakalaka se parecen a nosotros, pero miden la mitad y llevan máscaras extrañas. Que no te engañes su estatura. No he... He oído decir que son peor que los wyverns cuando atacan en grupo. Si ha aparecido una tribu en nuestro bosque... Espero equivocarme, pero si estás pensando en buscar al puñetero pequeñajo, será mejor que estés preparado. Ah, por cierto, los chavales insisten en... Pedir al gremio que busque esa cosa que vieron. Ve al puesto de misión. Vamos, cuéntame lo que te preocupa. Ah, claro, misión urgente. Iba a decir, no sé por qué me aparece la de seis estrellas, pero no hay seis estrellas. Salvación del shakalaka. Eh, protege el shakalaka. Mola. Misión, protege al shakalaka. Submisión, protege al shakalaka. Submisión, protege al shakalaka. Buenísimo. No, no es que esté todavía más loco. Ya entenderéis lo que digo. Toma. Toma. Ja, ja, ja. Toma. Tadda. Vale Creo que voy a Proteger al Shakalaka ¡Ah, campeón cazador fuerte! ¡Chacha en peligro! ¡Salvar a Chacha! Yo le llamo Chacha Porque es mi Chacha En fin... ¡Ah, venga ya! No me fastidiéis Dejad a Chacha ¡En paz! ¡Zasca! ¡Ah, no los maté! ¡Qué pena! ¡Dale! Eso molaba en la Misión de los Deleks Cuando los tenías que ¡exterminar! Me pregunto Si alguien la habrá pillado No me sale mal Molaba La parte... ¡Chacha! ¡Chucha! ¡Llena de monstruos! Cuando justo salían De la tierra y les daba el golpe para abajo Salían volando 20 metros Y después caían muertos Era genial Muy satisfactorio porque Te ponían de los nervios Al no darles la mitad de las veces Vale Y creo que ahora Venía una parte Muy asquerosa En la que estaba llenísimo De Yagis Así que lo que voy a hacer Va a ser Pararme justo antes de llegar ¡Ay, socorro! ¡Ayuda al Chacha! ¡Yo soy comido de monstruos! Me voy a parar aquí Voy a sacar mi arma Y voy a entrar en la zona Con ella ya cargada Así nada más llegar Podría hacerles daño ¡Chacha! ¡Pensad que soy el final! ¡Muchachas! ¡Gracias! ¡Cafador campeón! Ya no pude leer el resto Muy bien No me han dado sum... No me han dado suministros Por hacer las submisiones Oh, tío Me está siguiendo Me está siguiendo ¡No me sigas! Voy a dormir Ah, no me ha dado tiempo ¡Qué pena! Mira lo que feliz Espero que nos moleste ¡Uh, guay! Pieles de Yagis Camayagui Piel Yagui Por tantas cosas de Yagui Parece ¡Ay, por las submisiones! Ahora sí que verán cosas Vale, eso de Misión Protege Submisión protege Submisión B protege Pues Buenísimo ¡Venga! 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 ¡Uh! Tiempo Un segundo ¡Oh! No puedo pararlo ¡Maldito sea! Tengo que darme prisa Vale, va a haber una interrupción Entonces ahora mismo No voy a poder hablar Vale, ya está No podía parar la escena en el medio ¡Chachua! Un cazador ¡Que lo quiere todo! ¡Todo! ¡Chachá! Intentará hacer pupa al monstruo Pero entonces el cazador Otaque a robar trueno de chachá Con achachachazo ¿Qué? La lengua de chachá se traba Espera ¿Monstruo de trueno? Dijo Eh... La guía cruz Lengua de chachá se traba Chachá ¿Chachá qué? ¿Puedo preguntar quién es chachá? ¡Saca la cachá! ¿No conoces a chachá? ¿Tu cabeza doler mucho? Yo soy un orgulloso lobo solitario Gran campeón de la tribu Shakalaka Mi nombre es chachá Ahora escucha a chachá Chachá no perdido Yo daré un paso muy largo Adoro este bicho Es tradición de pueblo Shakalaka Para pasar de niño adulto A hacer camino para encontrar propia máscara ¿Chachá qué? ¿Preguntas por qué chachá camina por aquí en el bosque? Está en chachá Claro que chachá se ha perdido En cuanto salí de la aldea ¡Chachá cambia de... ¡Chachá cambia de... ¡Chachá cambia de... ¿Por qué pensar que mejor máscara está en la aldea? ¿O quizá chachá hasta... ¡Chachá aquí hasta que Shakalaka envía una expedición de búsqueda? ¡Chachá cambia de... ¡Hasta encontrar mejor máscara! ¡Para fin! Tú perseguir ñam ñam de chachá Y yo exigir compensación Tú ahora secuaz de chachá ¡Oga oga! Vale, ahora yo soy su subordinado Pero él está en mis órdenes Pero yo amo laca, bueno, cuando tú no vas a visitar Cha-Chala, ven a visitar Cha-Cha, así hacen los Shaka-Laka Imitar, yo me lo llevo siempre ¿Tú vas a ir con Cha-Cha en una misión? Sí ¡Sia Shaka-Laka, Jim Bang, la victoria es nuestra! ¿Qué te parece? La criatura resultó ser un niño Shaka-Laka que no sabía volver a casa Bueno, ¿sabes qué esto significa? Que hay que cocinarlo vivo Es broma, hay que comerlo crudo En la aldea de Mimoga recibimos a todos los visitantes con los brazos abiertos, sean Shaka-Laka o Linian Además, me cae bien, tiene sentido del humor, ¿le has oído decir que quieres que sea su recuad? Bueno, ¿qué te parecería cuidarlo durante un tiempo? Llévatelo de casa, es un chico con agallas, para él sería una experiencia para toda la vida ¡Eh! ¡No me mires así! ¡Ja, ja! ¡Relájate! ¡Mira la buena pareja que hacéis! ¡Sois un nuevo dinámico! Cabrito, tío... En fin, me pregunto si ya se han desbloqueado las otras misiones ¡Cazador! De nuevo hemos logrado unos increíbles resultados, estoy impresionada ¿Quién hubiera dicho que de verdad vivía una cosa tan misteriosa en el bosque? Estoy conmovida, ¡qué corazón tan puro y noble! ¿Ves cómo se me cae la lagrimilla? Vamos al grano De todas partes llegan cartas alabando tu trabajo ¿Sabes qué significa eso? Redoble, presentamos... ¡Un nuevo terreno de caza! ¡Ya puedes ir al bosque inundado! ¡Oh, maya! ¡Genial! ¡Al bosque inundado! ¡Venga! Ahí está, me cago en la... Vale, lo guardo... Y ahora voy Es que... Es que así, después, en el tiempo que tardas en sacarlo, también se te... ¡Miran! Esto es ridículo Y atacó al pobre Chachá Lo peor es que... Estoy temiendo que me habré pasado alguno por culpa de tanta alga y agua turbia y tal ¡Uh! Vale, lo vi, pero no reaccioné Fue muy extraño En plan, ¡oh, sí! Está viniendo un ludroce de... ¡Oh, no! Es que soy vulnerable a ellos ¡And... ¡Dive! ¡Mola! Pensé que fallaba, de hecho Ya estaba preparado para decir fail ¡Pero no! ¡Pasa de ti! ¡Joder! ¡Qué bien me salió! Tanto ese golpe como la esquivada que le hice al otro Ya lo voy a matar porque una de las misiones secundarias es cargarse a estos bichos ¡Es que...! ¡Oh! ¡Chachá me subió el ataque! ¡Guay! ¿Por qué el GG está...? ¿Eh? ¿Qué rayos le pasa? De repente se puso negro y se... Murió ¿What? ¿Por qué se murió? No entiendo... Nada, ya le pasó a otro antes Pero pensé que era que le había atacado sin... Sin darme cuenta Pero no, simplemente se muere ¿Eh? ¿Qué cosas? En fin Los cristales de mineral de esta cueva son marrones Lo cual es genial Porque facilita mucho verlos La cueva en sí es como una espiral que no deja de subir, me parece ¿O no? ¿Por qué está la salida aquí? No, no puede estar tan cerca la salida, ¿vale? La última vez que estuve aquí era muchísimo más largo O igual me perdí en plan cutre, pero... ¿En serio? ¿Qué rayos? ¿Me ha robado una hiedra o no? Con lo útiles que son las hiedras Bueno, la verdad es que sí, pero... De hecho, aquí en el sitio en el que estamos Se puede recuperar aquello que te roban Así que tampoco es tan grave Pero hay veces que no puedo recuperar lo que me han robado Aunque técnicamente debiera Así que... No me fío Si puedo evitarlo ¿Tú luchar con eso? Chacho, esperar tú tener buen plan Jejeje Y ahora entrego los huesos de cristal Esta misión es útil verla solo por el hecho de que los huesos de cristal Son engañosos en sí O sea, uno buscaría en las zonas donde hay huesos Pero macho, ¿por qué les tuvieron que poner ese nombre? ¿Por qué no pudieron poner simplemente piedra cristal? ¿O cristal? O cristal en bruto o algo así Así uno se da cuenta de que es un mineral ¿Me podrían despedir? En fin Vamos a equiparnos nuestra nueva armadura completa de Renoplos La cual, por cierto, ya he mejorado Es horrible, pero me encanta Porque tiene efectos muy útiles Genial Hasta parece que tiene como un cable por detrás de mi cabeza ¿Lo veis? Ahí entre la espada y el casco Extraño En fin Una vez fui por negocios al bosque inundado Para mí lo peor fue el zumbido de los insectos toda la noche Chupándonos la sangre Chupándome la sangre Pero dejándome Pero dejadme dormir Ah no Chupadme la sangre Pero dejadme dormir Muy bien, aquí está la lista de misiones abiertas ¡Pam! Es tu frase pegadiza o algo Recurrente quiero decir Ahí está Droga demoníaca Porque si algo hemos aprendido Es que las drogas no solucionan tus problemas Pero lo hacen todo más fácil En fin La droga demoníaca Es un objeto Que aumenta tu ataque permanentemente Hasta que mueres Por la razón que sea O sea, si te mata un monstruo Creo que es la única forma que hay de morir en este juego Que te mate un monstruo Pero vamos Si me mueren Perdí ese efecto Por eso me traje dos Tampoco Y va a traer tres Y creo que va a estar aquí No sé cuánto aumenta mi ataque Porque como digo Nunca la he usado Pero En fin Él o ahí El puñetero crupeco Que ya se ha pirado Nada más llegar yo En fin Supongo que voy a ir a la nueve Ya que parecía ir Más o menos hacia allí No he cogido la bola de pintura ¿Verdad? No, no la he cogido ¡Loseto! Nunca uso la bola de pintura Entonces No me acuerdo de ella para nada Y eso que antes de venir para aquí pensé Tengo que coger la bola de pintura Pues nada Por supuesto No Bueno, pues chao ¡Oh! Ahí está Vale Por fin Tampoco pasó demasiado tiempo Pero Oye Mejor encontrarlo que no encontrarlo Venga Voy a rebotar un montón sobre este tipo Porque siempre estoy rebotando sobre este tipo Así que Lo aviso desde ya Uh Le di al gran yagi Ahora se va a enfadar conmigo Y no me va a querer ¡Quierenme! ¡Quierenme! Tengo problemas Los he visto más grandes Pero vamos Ya sabéis a lo que me refiero Que este no es de los pequeñitos Me quedé atascado en sus piernas Wow He hecho fuego o algo ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Parecía que hacía algo por el estilo Vale Parece que no voy a poder hacer ninguna submisión Pero No me importa demasiado ahora mismo Dos Tres Genial Adoro hacerles eso Esta sea una pelea justa Entre un Enano Con una espada Y un pájaro gigante Los videojuegos son extraños Más que nada porque no tengo mucho dinero Y estoy harto de no tener mucho dinero Y quiero tener mucho dinero ¡DINERO! En fin Tienes mi promesa Millón que estará listo cuando lo necesites ¿Qué? ¿Que de dónde salieron los aperitivos? Uh No se te escapa una Bueno Ya que preguntas Nos llegó un trabajo del capitán de la flota de caza Te necesitan para cazar a su torno rival El Ludroz Real Toma ya Esto mola Porque si consigo una cola de Ludroz Tendré otro barco más de la flota Los materiales les ayudarán a arreglar su barco Nos Me dio los aperitivos por aceptar la misión Me he comido tu parte Pero los cazadores odias la comida basura ¿no? ¡Claro que sí! Bueno ¿Qué tiene Capcom con ese tipo de chicas? Bueno Antes de ir tras el Ludroz Real Deberías ir a hablar con el capitán de la flota Es un experto en asuntos Pelágicos Incluidos en Ludroz Real Pone pelágicos ¿Qué significa eso? Buena suerte Estaré aquí comiendo Nada Porque ya no me queda nada Ahora largo ¡Largo! ¡Todavía tienes mi parte! ¡Dame mi parte! Yo no les he visto atacarme Ni para robarme el huevo Ni nada Así que Yo Esta la uso para relajarme y pensar En la siguiente Ya no mola tanto Porque hay gatos negros Y como todos sabemos Los negros roban Esa es la La moral que quiere dejar Capcom En nuestro subconsciente Maldito Capcom Racista Corre, corre, corre ¡Corre! Me cago en todo Como la cague por culpa de uno de estos puñeteros gatos ¡Odio esos gatos! Me gusta el monstruo Por la armadura que te da Y porque te da hueso mediano Que fue algo que necesité durante mucho tiempo En mi partido original con uno Pero No odio que carguen de esta forma ¡Odio! Me está empujando al otro Y al otro no le hace daño ¡No es justo! A mí sí Y al otro no ¿Qué? O sea Me golpeó con su compañero Y el compañero no sufrió daños ¿Qué sentido tiene eso? ¡Fuera! Mola Lo parte como con un manotazo Venga Venga ¡Guau! ¡Qué forma de esquivar! Un poco ortodoxa Minar algo quizás Si se me... No dejaban de paralizarme ¡Au! Lo iba a cambiar por el mapa o algo así Ahora que ya daba igual Pero genial ¡Oh! Muchas gracias Chacha ¡Hijo de perro! O sea Me golpeó para... Para que recobrara el sentido Después de que me dejaran atontado ¡Ah! ¿Y ahora sí puedo? ¿Qué gasté? Bueno Me dio por eso Pero... ¡Oh! Igual lo que pasaba Era que no podía coger más De lo que ya había cogido De... De coso caliente Bebida caliente ¡Claro! ¡Qué estupidez! Lo siento Bueno da igual Chacha me golpeaba Para que recobrara el sentido Pero yo ya lo había... Ya lo había recobrado Así que fue una estupidez Simplemente me molestó Si... Ah No me da tiempo Ya lo sabía Estaba pensando Si hubiese salido antes Me habría dado tiempo Pero no Ya no me daba ahora El ludraz real Es un leviatán Que prefiere el hábitat marino Desde cuando eres Inteligente Tiene la costumbre De hacer chaf chaf Ah vale Al agua cuando está hecho polvo Si tú quieres cogerlo Meterte al agua Chacha ¿Cómo tener chacha Esas palabras sin cabeza? Es fácil Chacha escuchar hablar A la flota de caza Chajem Digo Chacha más listo De lo que parecer Hola a todos Aquí Rango En el siguiente capítulo De Let's Play Monster Hunter 3 Me iba a salir otra vez Fanny Roy ¿Por qué? Ah Estúpido Tengo que dejar de Mirar simplemente El mapa Y centrarme un poco No estoy buscando Pelaguicita esta vez Milagro Porque como digo Estoy un poco Nervioso con el ludra Ah aquí está Mientras luchemos Un poco en tierra Tampoco habrá tanto problema El ludra Se vuelve un problema Cuando empezáis a luchar En el agua Yo creo Tampoco sé por qué Estoy tan preocupado En serio He matado muchísimos ludros O sea Tenía todo un set De armas y de armadura De ludros Que por cierto Me la voy a hacer Así que no sé por qué Estoy tan nervioso con él Debe ser que es El primer Monstruo De nivel Relativamente bueno Al que me voy a enfrentar Y sin Realmente ventaja Y también tengo un poco de miedo De perder la buena racha Que estaba teniendo En fin No, 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 no Puñeteros ludros Estaban intentando rodar Y no me dejaban Vale Ese es uno de sus ataques Un salto Horriblemente largo Que yo odio Y no le voy a dar Demasiados golpes De cada vez Ahora que lo pienso Veis Ya me disminuyó El poder del arma Y ya reboté Genial Creo que no elegí Del todo bien Es que El ludros Tiene Distintas debilidades A Distintas armas El martillo Wow Fail Si me pude cargar al kurpeko Y al yagi Con tanta facilidad Igual también me sorprendo Con el ludros Quien sabe Yo le llamo ludros En vez de ludros real Y por eso que ya ve Cuidado Si tocáis eso Mientras sigue espumeando Os deja Tocados Yo le llamo ludros En vez de ludros real Y por eso cuando me decía Lo de Mata Matar al ludros Antes que al yagi Me quedaba en plan ¿Qué? También al gran yagi Le suelo llamar yagi En vez de gran yagi Es que claro Es mucho tiempo Y son colegas Míos En fin Au No sé si paré su ataque O qué Pero Au Venga Si pierdo dos veces Y tal Mato Unos cuantos ludros Y me piro por submisión Pero Espero que no ocurra Voy a estar pendiente De la vida Que no baje mucho De la mitad Vale Esto sigue así Gastando resistencia Este bicho debe tener Mogollón de resistencia Porque hace muchísimos ataques Casi nunca se queda quieto Y cuando finalmente No me dio tiempo a soltar Cuando finalmente se queda quieto No es por mucho tiempo Joder macho Por fin En todo el tiempo Que me llevó Simplemente encontrar A este bicho Soy capaz de matar A dos curopecos Y dos grandes yagis En serio Y sin tener suerte O sea En tiempo que suelo tardar En hacerlo Eso Tío Tuve que ir A por los La Los Sub Suministros Estos De la submisión Porque me quedaba Sin resistencia Ya De tanto tiempo Que llevo dando vueltas Tío Y encima No vi el aviso De que ya había matado Suficientes ludros normales Así que seguí Matándolos Perdiendo afilado Por supuesto Fue algo muy Estúpido Ah Tío ¿Dónde estaba? He pasado por aquí Un millón de veces Este es el punto central Del mapa En cierto modo Así que Os aseguro Que no se me pasó Que podía estar aquí Y no estaba Ninguna de las veces Estaba Espera Está En el suelo Está en el suelo En plan Me han derrotado ¿Ya? Alguien le estuvo Dando golpes Mientras Yo no estaba ¿Qué rayos? Pero si No estuve ¿Cómo rayos Puedes estar mal Si yo no estuve? Sin Dios Estoy muy cabreado Por todo lo que me ha costado Llegar hasta ti Así que ya no te tengo miedo Ahora me alegro De que estés aquí Con cuidado Tío Fijaros en el reloj Mirad Dónde estaba el reloj Cuando empecé a buscarlo Y mirad Dónde está ahora No lo vi En todo este tiempo Ni siquiera es lo de Oh Lo vi salir Y cuando llegué Ya no estaba No Ni rastro de él Y no paré de dar vueltas Y no siempre en el mismo sentido Por si acaso Él se estaba moviendo ¿Sabéis? A la misma velocidad En el mismo sentido que yo No Cambiaba constantemente Y no podía Y no aparecía Me da igual Que me des golpes Por fin te he encontrado Oh Venga No, 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 no No, no Mierda 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 Corre Corre Vale Este es el momento De usar La Poción Max La verdad es que tenía ganas De usarla Y ya no tengo toda la resistencia De nuevo Mi último suministro De ración Aprovechémoslo Oh no, no Tengo que volver Que igual se pira otra vez No te vayas No te vayas Menos mal Ludroff's tail Vale, pero ahora mismo No puedo empezar a despojarla Porque está enfadado Y va a venir a por mí O no Y cola, 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 cola ¡Cola de Ludroff! ¡Cola de Ludroff! ¡Sígueme! ¡Venga! I'm on fire Under the water Vamos allá A ver si le puedo romper alguna otra cosa Y ya Hacemos la tarde Ouch Creo que sigo teniendo un poquito más de vida Que si estuviera con el medidor normal Así que I don't care Toma Ya no tiene cola Cierto Mal cálculo por mi parte Oh, pobre Chachá Le acaba de dar un buen golpe Venga ya, tío Quédate Un poco quieto, ¿no? O sea ¿Cómo quieres que te mate Si no te quedas quieto? Y no No es posible que no quiera que lo mate O sea Quiere morir ¿No habéis visto su aspecto? Ya no es bello Los otros Ludros se reirán de él Esto me recuerda Lo del león Que pierde la melena Cuando pierde un Un combate Por soberanía Pues Te he robado la melena La melena, colega Ouch Estoy pensando en empezar a usar megapociones En vez de las pociones Más que nada por ahorrar tiempo Venga No me puse la megadroga Digo, la droga demoníaca Es que hay un objeto que se llama Megadroga demoníaca Y no sé cómo hacerla ¿Alguien lo sabe? Más para el momento en el que esto salga Seguramente ya lo habré descubierto Eh... Que decía Me olvidé de ponerme la droga demoníaca Wow Este bicho es Debi Jejejeje 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 Lo perdí de vista Soy idiota Ah, aquí él está Jejejeje Vale Sin problema entonces Tal y como lo había planeado Jejejeje Wow, creo que le rompí todo Le rompí la cresta Le rompí la esponja Y le corté la cola Este ha sido un día productivo ¿Y por qué al curupeco Con suerte le rompí el pico En solo un día? Jejeje Esto hace inútil Tomar primeros auxilios Venga No, otro Tío Tengo que usar Una armadura Anti atontamiento O algo Me pregunto si existe Ay, soy idiota Me parece que moviendo El stick de De moverse Te sacas antes Del estado de De confusión Ese en el que te dejan Lo había olvidado por completo Me vino ahora de repente No, 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 no Mierda 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 Tómatela 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 Uh Vale Ahora huye 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 No quiero perder recompensa ¿Eh? Me avisó del tiempo límite Que me queda muy poco, ¿no? Mierda Mierda Tengo que darme Liza Está ahí mirando su cola En plan Cola ¿Por qué me has abandonado? Tío Muérete No es tan difícil Yo lo hago todo el rato En realidad no En esta partida no Pero normalmente sí Lento Guarda tu arma Muévete ¿Dónde está? Lo malo de este Entorno tridimensional Es que hay veces que estás solo Un poco más arriba Un poco más abajo Y se te fastidia Completamente El ataque Tío Como Como pierda Por falta de tiempo Me voy a cagar en todo Porque Perdí casi 20 minutos Solo siguiendo Al Ludroz Así que sería muy injusto Vale Por favor Muere Esto es tenso Por las razones Que no debería serlo Esto debe ser tenso Porque sea difícil Porque sea difícil Luchar con el monstruo No porque tengas Un límite de tiempo Injusto No quiero perder Por el límite de tiempo Tío Prefiero morir Que perder por el límite de tiempo Es muy triste Perder por el límite de tiempo Límite de tiempo Me gusta decir eso Y me da un manotazo Seguramente lo que todos vosotros Estabais Pensando Pues se lo hizo realidad Es un Ludroz muy educado Tío Muere Te Yo Pensé que no podía estar En el único Que acababa de cometer Un error ultra estúpido Y fatal Pero No Ja ja Venga Ja 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 Por favor No se muere Ya no le queda Este es al contrario Que el Grupeco Al Grupeco No se le rompía nada Aunque ya estuviese muerto Y a este tío Se le rompe todo Antes de morir No lo entiendo Ja ja Es Que esto todo roto Debería ser indicativo De que le queda muy poca vida Entonces ¿Por qué me está dando Tantísimo trabajo? No Maldito sea Dai 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 Muerte No tengo tiempo De colocar la cámara Tiempo restante Oh Ahora son 5 minutos Guarda la espada Te dije que la guardaras Y no la guardaste Yo no sé muy bien Ni para qué lo intento Porque ¡Oh! 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 Normalmente te daría Te dejaría Tu escena de muerte Y todo el rollo Pero No sé si Lo de volver Afecta en algo El tiempo que quedará De la misión original Así que te voy a despojar ya Y no me arriesgo ¡Eh! ¡Ah! Vamos a ver ¡Eh! Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo ¡Eh! ¡Piedra! ¡Sí! ¡Ludroz! No me fastidies No me fastidies Ludroz Pequeñajo Déjame coger ¡Oh! Vale Mover a cambio de Eh... ¿Qué tengo? ¡Mapa! Estoy un poco tenso ¿Se me nota? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y todo por culpa De eso Estúpido Ya visteis Tampoco Mientras estuve luchando Con él No tardé tanto ¡Oh! ¡Qué aliviado Me siento ahora! ¡Sabía que me iba a dar problemas! ¡Lo profeticé! Y además Me lleva una cola Es verdad Que no se me olvide eso ¡Wow! Tenía poco dinero Cuando dice esto ¡Esto ha sido... ¡Interesante! Desde que empecé Este let's play No había estado tan tenso En cuestión de ganar o perder Así que... ¡Wow! ¡Tío! Esto es ridículo En fin Ahora A ver qué me dicen Oh, Cha-Cha quiere algo Pues... Habla conmigo, Cha-Cha ¡Habla conmigo! Cha-Cha Saber que tú no atacar Todos los monstruos Te ver Cha-Cha Entender Así que Cha-Cha Pensar un plan Cuando tú tener arma en funda Cha-Cha no ma... Cha-Cha-car nada Mejor esconder arma Si no querer ser detectado Si monstruo tranquilizado O si chocas ¡Bum! ¡Bum! Mola ¡Wow! ¡Cuántas cosas cogió el tío! Llevaba un tiempo sin hablar con él Supongo Bien Bien Rana Semilla antiagua Piedra de afilar No sé cuántas tenía Y... Aquí otro montonazo de cosas ¡Qué genial! ¡Sí señor! Tío Te portaste De hecho Le cambié Danzas ¿Recordáis que al principio Solo tenía dos? La Rarra y Ugabu Pues compré la Waka Waka ¡Joder, macho! ¿Recordáis que solo tenía Rarra y Ugabu? Pues compré Waka Waka Y... Con la mayor naturalidad del mundo Al tío de Largosi Y... Ahora tengo... Tiene... La danza de recuperación Que te da un poquito Antídoto Que te cura del veneno Ataque potente Que te sube el ataque Y recuperación alta Que te cura como una mega poción Me parece ¿No? ¡Dame por culo! ¡Dame por culo! ¡Qué rellos esto! Eh, tú eres el cazador de Maka ¿No? ¿Sabes qué? Mi barco está arreglado Y en perfectas condiciones Por fin puedo volver A la misión de pesca Y todo gracias A que cazaste Esos ludros reales De hecho Creo que solo cacé uno Te debo una coleguilla Así que encúlame Encúlame con fuerza Me preocupa el payaso Del capitán de la flota Si ocurriera algo malo Él empeoraría las cosas La fuerza de la flota Reside en su tamaño Ya estoy listo para pescar Tengo ganas de trabajar contigo Lo siento Capitán y yo tenemos No tenemos por qué ir al mismo estilo Nos ocuparemos de tus necesidades de pesca Como suelen decir Como suelen decir A callar y pescar Y méteme Lo siento Por fin lo conseguiste Oh, mierda Le he puesto la misma voz que Junior Por fin lo conseguiste cazador Lo lograste de verdad El lanzarroja Está reparado Gracias a ti Vamos viento en popa Con el plan de Restauración de la flota de caza Arriba la flota de caza Héroes de moca Por ahora Pescaremos con mi barco Y con el lanzarroja Pero dos barcos No hacen una flota Cuando pienso en el lanzarroja Que dejamos atrás Me pongo muy triste Bueno Ya sé que la flota De caza Lleva años rivalizando Con los cazadores Pero ¿Ayudarías al lanzarroja? De todos modos Desde ahora Podrás hacer peticiones Tanto a mi barco Como al lanzarroja Habla con la pescadora Muy bien La única misión que queda Es esta Bueno pues El próximo día La intentaremos Pero vamos Que no voy a poder con él Ahora me voy a centrar En Cazar muchas veces Al Esperaba que me saliera Una misión de captura De Ludroff Voy a cazar muchas veces Al Ludroff Para conseguir su armadura Y sus armas Y nos veremos entonces Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!